Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches Oh, miren, tenemos un nuevo presidente Acuérdense, tenemos un nuevo presidente Ya metió la aplicación para que nos arreglen papeles Este, ya no más falta que la firmen ahí Aquellos camaradas En cuanto la firmen, estamos listos Ah, pero también, aquellos hondureños que todavía vienen en camino Ya devuélvanse Ya devuélvanse, ya no van a alcanzar a llegar El día primero de este mes que pasó Pues ya no Devuélvanse allá, ya más adelante habrá chance por ustedes Yo sé que está duro allá con Con su gente, pues allá con los presidentes Pero Y a todos los que votaron por el presidente Yo Felicidades Ya tenemos un presidente Ahí estamos en vivo y directo Miren también Suscríbanse en este canal Este, me faltan 200 personas Para llegar a otra nueva etapa 200 más personas que se suscriban Y que le pongan like En mi canal de YouTube Ahí estamos Y este es un en vivo y en directo Saludos